Fiesta Cuando un amor se va, conviene no saber, que rumbo iba a tomar, si un día va a volver, vivir en soledad, eso es sentir tal vez, fingir un cierto amor. Para morir después, lejos quedaron ya, los días que te amé, fingir un cierto amor, para morir después. No, mi amor, no llores más, olvídame, no volveré. No, mi amor, no llores más, olvídame, no volveré. Amor. 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 En soledad, esto es sin ti tal vez, fingir un cierto amor, para morir después. Lejos quedaron ya, los días que te amé, fingir un cierto amor, para morir después. No mi amor, no llores más, olvídame, no volveré, amor. No mi amor, no llores más.